Tu vagas en la oscuridad, sonámbula buscándome Te hace bien soñar, con que volveré Yo te busco imaginándote, te pienso reencontrándome Yo sé que pronto te veré, y ya nada cambiará Vives en mí, cuando la noche se va Cuando los sitios que nunca había pisado, te rompan demasiado Tengo tu amor, un cuarto donde regresar Sigo amarrado, me sientes a tu lado Ya no hay mares que nos puedan separar Somos agua y sed, somos grueso y piel Los cuerpos y un alma que van Camino a la eternidad, junto siempre Y es que no importa donde esté, yo sigo amándote Vives en mí, cuando la noche se va Cuando los sitios que nunca había pisado, te rompan demasiado Tengo tu amor, un cuarto donde regresar Sigo amarrado, me sientes a tu lado No hay mares que nos puedan separar Ya no hay mares que nos puedan separar No hay mares que nos puedan separar No hay mares que nos puedan separar No hay mares que nos puedan separar